Y hablando de eso, yo no sé cómo puede sostenerse el presidente, sinceramente. Esto lo reveló nuestro amigo que hoy le había pedido precisamente a mi buen amigo Santiago Pérez, pero parece que porque estaba afuera no me logró enviar esta medición sobre los posibles candidatos. Pero vea esto, hoy conversamos de la mañana con Santiago Pérez. Entonces, vayan a ver la entrevista, igual la entrevista estará ya en Facebook y estará también en el canal secundario, que es Hablando Corto, porque tenemos dos canales, Hablando Claro, Hablando Corto, dos páginas en Facebook, Hablando Claro y Noticias con Nelson Sarazara. Pónganme las preguntas claras y evidentes, mis queridos amigos de la producción. No hay por dónde perderse. ¿Apoya que se realicen elecciones anticipadas en Ecuador? El rojo que dice sí, el 65.8%. Esta es una medición hecha en Quito a 3.000 personas encuestadas. Desde la asamblea deben destituir a Lazo. El 66% dice que sí. Un dato curioso de esto, que decía hoy nuestro amigo Santiago Pérez, es que Lazo todavía tiene un porcentaje interesante, porque en otros lados es súper bajo. pero acá soma con el 23 y el 26%, que es, vamos, es terrible, es terrible. Pero, mis queridos amigos, lo que decía Santiago es que este porcentaje son de los grupos de élite. Son grupos en la ciudad de Quito que, de élite al nivel de que no saben de la realidad del país en cuestión de necesidad, y que este grupo es el que se siente amenazado por si se va al presidente de la república. Es increíble, pero es un grupo muy, muy pequeño, que sí encuentra eco en medios nacionales. Y ahí la irrupción, y vea como incluso ahora Fundamedio salió a defender a Carlos Rojas, porque pobrecito lo han atacado, y pobrecito todo lo... Perdóneme, el señor Carlos Rojas no está sintonizado con el pueblo. Es un comunicador que no tiene sintonía con el pueblo. Y ahora, ¡ay, qué pobrecito que le encaman cosas! ¡Ay, qué pobrecito! ¡Háganse cargo! Es un grupo minúsculo. Son minoría. Por favor. El sentir de la gran mayoría es que se vaya el presidente de la república. Teníamos otros gráficos. ¿Cómo califica la gestión del presidente? Ahí está mala y muy mala. ¿Para qué ahondar en el tema? Específicamente en Pichincha, de lo que estamos mencionando. Sin embargo, hay un cuadro que es este, que es interesante, ¿no? De las diferencias por nivel socioeconómico. Si ustedes se dan cuenta, desde la condición baja, media baja, media y media alta, el porcentaje de la clase baja, que no me gusta ese término, pero tengo que usarlo porque está aquí, la mayor parte, el 83%, quiere que se vaya. La clase media en el 75%. La clase media baja, perdón, la clase media en el 67% y la clase media baja en el 75%. Y va reduciéndose a la clase alta. En la clase alta, aunque es bastante también, porque es el 58.8%, pero la mayoría de la clase alta no quiere que se destituya al presidente de la república. Entonces, aquí hay una clara diferencia, amigos, hay una clara diferencia de la desigualdad que se vive en este país. O sea, pare de contar, una desigualdad marcada al nivel de que efectivamente las personas de clase media, media baja y baja, ya no aguantan al presidente, que es la gran mayoría, que son los que sufren todas estas situaciones de vacunas. Oiga, están robando, matando, secuestrando. No están, pues, haciéndolo a los, a las superélites que tampoco quisiera que le ocurra a nadie. Lo están haciendo a la tienda de la esquina, a la tienda de barrio, al mecánico del barrio. Yo decía el otro día, un amigo que me reparaba el carro varias veces, tuvo que cerrar su negocio, casi, casi que hasta dejó botada la casa. Porque empezaron a amenazarlo, pero de manera brutal. Varios negocios ya aquí en la ciudad, varios negocios que están cerrando por estas cosas. Creo que el mensaje es bastante claro. Se lo preguntaba Santiago el día de hoy si esto debería ser tomado en cuenta por los asambleístas. Me decía que efectivamente sí, que debe ser tomado en cuenta para las decisiones que deban tomar. Al final de la entrevista me decía Santiago que hacen esta emulación de candidatos, que quedó en enviarme, pero bueno, yo entiendo, hacen esta emulación de candidatos. Y resulta, y resulta, amigos, que en esta emulación, el candidato que sigue liderando las encuestas para presidente es Correa. Aunque no pueda venir a ser candidato. O sea, sigue siendo Correa el mayor incidente de la política. Y ojo con esto, de la mano, de la mano el señor Leonidas Issa. Sí, Leonidas Issa, aunque les duela a algunos.